¡Ey! ¿Qué pasa? Bienvenidos a un vídeo más de Dievoncargame, bienvenidos a un vídeo más para el canal y bienvenidos a un vídeo que sinceramente me gustaría hacer pero que yo creo que me veo en la obligación de hacerlo porque bueno, como siempre me pierde la boquita, no quiero justificarme en ninguno de mis casos, bueno, en ninguno de los casos vaya pero de nuevo, me pierde la boquita, sabéis que me caliento muy fácil y he vuelto a tener una discusión por Twitter cosa que no me beneficia para absolutamente nada y que es una completa gilipollez y más cuando precisamente, y esto es algo en lo que concuerdo completamente con la persona con la que he estado discutiendo creo que es bastante absurdo discutir sobre un juego de cartas al fin y al cabo yo di mi opinión de una forma en la que yo creo que, bueno, intentaba, de hecho, intentaba seriamente no ofender a nadie y ahora explicaré la situación, ¿no? porque, bueno, quien la quiera entender bien y quien no, pues nada pero, pues parece ser que ha habido gente que se ha ofendido y lo entiendo supongo que todo el mundo tiene derecho a ofenderse y tengo que aprender a recular cuando alguien me dice que he obrado mal a la hora de decir ciertas cosas, ¿no? creo que tengo que empezar a hacer ese tipo de cositas así que sin más, de nuevo, quiero enfocar este vídeo de un par de formas, hablando sobre qué es lo que ha causado el conflicto pero principalmente quiero disculparme con esa pequeña parte de la comunidad o con esa parte de la comunidad con la que he estado discutiendo hoy porque he tenido un problema con un chaval o realmente no he tenido un problema con un chaval, ¿no? hice unas declaraciones sobre un arquetipo que yo creo que todos conoceréis y lo habré puesto en el título y estará en la miniatura, etcétera, bla, bla, bla hice unas declaraciones sobre un arquetipo del mazo sobre un arquetipo del juego, perdón, sobre un mazo del juego y ha habido gente a la que no les gustó esas publicaciones barra esas declaraciones, ¿no? con lo cual, pues bueno, están en todo su derecho de quejarse y yo he respondido de la forma quizá, pues, menos adulta posible ¿por qué? no me quiero justificar, sabéis que soy un calentado me pierden las formas muchas veces a la hora de discutir por Twitter y creo que a veces, pues bueno, debería frenar ese tipo de impulsos que tengo tan absurdos de discutir de forma bastante absurda, ¿no? pues bueno, sin más, tampoco le quiero dar muchas más vueltas debería evitarlo y espero poder evitarlo en el futuro y esta es la típica conversación que si se tiene por Discord o simplemente por privado con cualquier persona yo creo que, sobre todo por Discord, ¿no? por canal de voz, porque al final por texto las cosas se malinterpretan y sobre todo, pues, con gente que no conoces, ¿no? por suerte o por desgracia, tengo bastante visibilidad o tengo una visibilidad X y eso hace que me vea gente que no me conoce y eso significa que va a escucharme decir X una persona y esa persona va a poder malinterpretarlo o va a pensar que es una falta de respeto lo que para mí a lo mejor es simplemente, pues, un detallito sin más así que sin más, reculo en ese aspecto creo que debería cuidar un poquito más mis palabras y ya está, no tengo mucho más que decir al respecto de esto la discusión fue alrededor de un mazo del juego ya sabéis, Rookie Rush, para mí un cáncer a extirpar y esto es algo que no voy a dejar de pensarlo y creo que es algo que la mayoría de los jugadores de Digimon Car Game está de acuerdo Rookie Rush es un mazo que apareció hace... bueno, con esta última expansión y que ha resultado ser de las cosas más desagradables que han aparecido hasta el momento había preparado el mazo en Tabletop pero es que me parece una completa tontería porque yo creo que quien esté viendo este vídeo ya sabe perfectamente qué es Rookie Rush y quien no lo sepa, pues, posiblemente a lo mejor incluso hacemos un videíto testeándolo y demás pero es un mazo que se basa en simplemente sacar un montón de bichitos de level bajo y atacar constantemente a las vidas del rival uno de los problemas que ha salido con esta última expansión es que Rookie Rush se ha visto reforzada de una forma muy fuerte con esta carta de por aquí que es muy pero que muy fuerte en ese arquetipo y otras cartas como la que estaríamos viendo por aquí que serían los Starmon también muy pero que muy decentes así como, bueno, yo diría que es suficiente así los Pulsemon al fin y al cabo el arquetipo se ha visto reforzado muchísimo con las cartas de BT5 y con algunos soportes de cartas promo como podrían ser los Pulsemon que hacen que este mazo no floje en lo que siempre había flojeado la Rookie Rush había existido desde el principio del juego al principio se contereaba con Volcanic Dramon porque literalmente eran todos bichos de menos de 5000 de poder pues básicamente tirabas un Volcanic y los matabas a todos luego apareció esto y supongo que lo que más lo contereaba era simplemente Rookies y ya está un poco se jugaba muchísimas Rookie Rush en anteriores expansiones quizá no tantas se veía la Rookie Rush azul que se basaba en bichos de Yammin en esos Behemoth que no se estampan en seguridad, etc. pero al fin y al cabo eran mazos que flojeaban en algo porque eran mazos muy rápidos lo que se conoce como agro de nuevo esta discusión y este debate lo he tenido esta noche por Twitter lo que se conoce como agro si no es algo raro lo hemos visto en muchos juegos no sé si en otros juegos pero yo por ejemplo siempre lo voy a comparar con Hearthstone y jugar el Face Hunter ya está pues si juegas Face Hunter pues simplemente no quieres pensar mucho quieres atacar directamente a la cabeza y que las partidas se acaben rápido pero ese tipo de mazos tienen por norma general algún tipo de counterplay y en este caso con la Rookie Rush que había hasta el momento la Rookie Rush azul era algo que podía pasar y era que simplemente no tenías removal porque no tenías ningún tipo de removal si te plantaban una mora mesa de la cual no podías pasar habías perdido directamente la partida que técnicamente es lo que sigue pasando ahora mismo pero no es tan fácil y también es que pues relativamente te quedas sin cartas en la mano relativamente rápido cosa que con esta nueva Rookie Rush se ha solucionado gracias a ciertas cartas ¿no? pues por ejemplo los Lopmon por ejemplo los propios Pulsemon llevas también pocas cartas para evolucionar pero llevas también alguna que se llevan los Turuye para poder evolucionar encima de tus bichos amarillos y así ha acelerado un poquito el mazo para seguir robando un poquito más y sobre todo lo que es el removal pues tú lo que esperas es que si tienes bichitos chiquititos y básicamente que lo que buscas es quitar las vidas lo más rápido posible tú lo que esperas es no poder limpiar mesa que a ti te planten un bicho de 12.000 de poder o de X cantidad de poder y no poder limpiarlo pues esto se ha solucionado también con la implementación de los Starmon que te limpian bichos relativamente chiquititos o incluso bastante grandes gracias a su efecto en el caso de que limpies o seque que tengas bastantes bichos en mesa y también la maravillosa Spiral Masquerade que es pues otra completa maravilla que lo que hace es que por cada bicho en el campo quites 3.000 de poder a uno de los Digimon rivales cosa que hace que si tengas 4 cosa que es muy fácil tener 4 bichos en campo porque estás constantemente jugando bichitos de estos bastante pochitos pues hace que literalmente mates al bicho más gordo del rival con una simple carta que ya sea que te salte en seguridad o que directamente la juegues por 4 que esto pues yo que sé te dejan a 2 la juegas por 4 y lo dejas a 2 habiéndole limpiado toda la mesa y tú tienes aún tus bichos en campo es incontriable es inganable rookie rush no no es inganable pero yo creo que es algo a lo que todos los jugadores de este juego y de nuevo incluso la gente con la que estaba discutiendo hoy tenemos un un punto en común y es que sabemos que es algo que está completamente desbalanceado no está bien y que se debería solucionar barra banear barra limitar algunas copias de algunas cartas quizá las spiral quizá los starmon porque porque es un arquetipo para mí lo que yo considero tóxico hemos entrado en debates de si tóxico es tal tóxico es cual pues bueno para cada persona una palabra puede significar una cosa y al fin y al cabo pues eso es lo que ha pasado con mis propias declaraciones ¿no? de nuevo mi declaración fue que los jugadores de rookie rush huelen mal no los jugadores de rookie rush huelen mal no dije que si juegas rookie rush digamos que que bueno te puedo llegar a respetar entre comillas ¿no? como siempre salvando las distancias quiero decir estamos hablando de un juego y te voy a respetar obviamente igualmente si juegas rookie rush o si juegas cualquier baraja que te dé la gana pero obviamente pues bueno voy a estar más o menos de acuerdo contigo dependiendo de lo que me parezca esa baraja ya está es una completa estupidez ¿no? no creo que el respeto se base en lo que juegue una persona o lo que no juegue otra persona ¿no? sin embargo dije que puedo entender que la gente juegue esto porque es fácil y es muy efectivo y está totalmente desbalanceado pero no puedo entender que haya gente que defienda este arquetipo barra este mazo y sigo sin entenderlo y espero que haya gente que espero que no haya gente que lo defienda sin embargo ha venido hoy una persona que pues bueno que tenía ya entre ceja y ceja que había insultado a un colega mío y que me pareció muy feo y bueno he saltado al cuello yo también ha venido él al cuello y yo he saltado también al cuello porque no me ha parecido bien las declaraciones que ha hecho y ya está pero creo que no es cuestión de o sea creo que no he actuado como una persona adulta y ya está y pues bueno creo que tengo que reconocerlo y recular cuando me equivoco que ocurre muy a menudo me equivoco bastante a menudo pero bueno no tengo mucho más que decir al respecto simplemente pedir perdón a la gente que que haya podido ofender por un comentario como para mí tan sin sin importancia como es el hecho de decir que una persona huele mal por jugar o defender cierto arquetipo ya está esa expresión la utilizo con mis mejores amigos yo que sé jugando al lol es que juegas este campeón es que hueles mal es que literalmente te huele el pito a caca yo que sé cualquier son expresiones muy absurdas que utilizo con mis colegas de la forma más cariñosa del mundo y que no creo que tenga ningún tipo de connotación negativa obviamente si no me conoces puedes llegar a pensar que te estoy diciendo que no te duchas y eso te puede ofender no era mi intención o sea no lo era ya está no tengo mucho más que decir al respecto sin embargo pues bueno entiendo que la gente se ofenda y me ha caído me ha caído un rap a polvo esta noche por twitter de parte de la comunidad de Digimon Car Game que yo que sé que me parece muy absurdo porque al final me hace gracia porque todos estamos de acuerdo en una cosa y es que el mazo está un poco bastante desbalanceado y que se tendría que solucionar de alguna forma u otra ya está y no sé y se ha formado una discusión bastante absurda que no me ha gustado sin más me veo obligado a pedir perdón no sé si durante este vídeo he dicho cosas que no debería haber dicho tampoco porque como mi cerebro funciona regular pues igual sí que he dicho cosas que no debería haber dicho tampoco pero sin más pido perdón por si he ofendido a alguien no era mi intención y al respecto de la discusión que he tenido hoy pues pido perdón con esas personas a las que quizá pues bueno he descargado la ira de haber pasado una muy mala semana ya no digo la ira porque creo que que he debatido barra discutido de una forma creo bastante respetuosa obviamente de una forma un poco irónica porque ya sabéis como hablo yo pero bueno es lo que es supongo que es una mala semana no es justificación supongo que soy una persona adulta y que debe actuar en consecuencia con su edad pero nada sin más a veces se me va un poco la cabecita nada más espero que os haya gustado el vídeo hasta aquí mi declaración sobre rookie rush de nuevo es posible que hable más sobre esto en algún momento creo que por suerte queda poco de BT5 no sé si seguirá se seguirá jugando este tipo de rookie rush más adelante o si puede ser viable sinceramente espero que no porque no sé a mí me parece demasiado tóxico el arquetipo no sé no sé cómo lo querréis denominar vosotros y vosotras a mí me parece desagradable a más no poder así que espero que se solucione de alguna forma y que el juego sea lo más sano posible al fin y al cabo como os he dicho al principio no deja de ser un juego de cartas he venido aquí a pasármelo bien me encanta jugarlo y nunca absolutamente nunca he jugado con alguien y luego he dicho poa que pedazo de subnormal no o sea he jugado con gente que ha jugado los mazos más guarros del mundo he jugado contra gente que ha jugado rookie rush y oye pues son buena gente y eso no lo voy a negar en ningún momento pero de nuevo pues creo que creía que estaba en mi derecho de de decir que que olían mal por jugar o defender ciertos mazos y supongo que a lo mejor no debería haberlo hecho sin más no hay mucho más que decir de nuevo no me voy a enrollar más lo siento a quien la he podido ofender y nada más nos vemos en el próximo videito ya sea de Digimon Car Game o de lo que sea os quiero mucho hasta luego